Damos las gracias a ti y a los más de 2 millones de niñas, niños y adolescentes que nos compartieron sus opiniones a través de la consulta infantil y juvenil 2012. Tus propuestas y las de todos los que participaron se agruparon por tema y fueron entregadas a quienes harán las leyes y a quienes gobernarán en el país. Ahora todos tenemos que estar atentos a que ellos tomen en cuenta tus opiniones. Conocen los resultados de este ejercicio de participación en ife.org.mx. Lo que hace grande a un país es la participación de su gente. Ife